A partir de esta grabación vamos a ir introduciendo progresivamente las distintas funciones orgánicas que en la primera presentación describimos y concretamente ahora las funciones oxigenadas. Comenzaremos por aquellas que contienen enlaces simples carbono-oxígeno, es decir, los alcoholes, los fenoles y los éteres. En la nomenclatura de los alcoholes elegimos como cadena principal aquella cadena más larga que contenga el grupo hidroxilo y para numerarla lo hacemos comenzando desde el extremo que esté más cercano al grupo funcional, es decir, al hidroxilo. En este caso, por ejemplo, es muy evidente ya que el grupo OH lo tenemos en la posición 2, si empezáramos por aquí lo tendríamos en la posición 4. En este caso tenemos dos grupos hidroxilo y entonces la cadena principal no es la más larga sino aquella más larga pero que contenga los dos grupos hidroxilo y para numerarla adoptaremos aquella opción donde los localizadores de los grupos hidroxilo sean los más bajos posible. Aquí por ejemplo tendríamos una cadena de cuatro carbonos, esto sería un carbono y esto el enlace carbono-oxígeno y los grupos hidroxilo estarían en las posiciones 1 y 3. Si hubiéramos empezado por aquí estarían en las posiciones 2 y 4. Bien, para construir el nombre del alcohol hacemos terminar el nombre del hidrocarburo correspondiente en ALL. Si hay más de un grupo hidroxilo, eso lo especificamos con los prefijos D, T, etc. Y una vez teniendo el nombre del alcohol base, antepondríamos los nombres de los radicales ordenados alfabéticamente del mismo modo que lo hacíamos en los hidrocarburos. Aquí por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, tendríamos el 2-propil, 1-3-butanodion, en las posiciones 1 y 3 tenemos los grupos funcionales, hay 2 y en la posición 2 el sustituyente, en este caso un grupo propilo. Los fenoles son alcoholes donde el grupo hidroxilo está unido a un anillo aromático, a una estructura aromática. Bien, en general reciben, ya que son sustancias, muchas de ellas muy conocidas y que tienen bastantes aplicaciones, muchas de ellas poseen nombres tradicionales, pero en principio podemos utilizar la misma nomenclatura, es decir, hacemos terminar el nombre del hidrocarburo aromático en ALL y con los localizadores correspondientes situamos los sustituyentes o radicales. También podemos emplear la nomenclatura OR, TO, META y PARA para las posiciones 1-2, 1-3 y 1-4 respectivamente. También suelen nombrarse muchas veces como derivados del fenol. Por ejemplo, en este caso podríamos tener el 1-2-bencenodiol, el orto-difenol o bien también podría emplearse el nombre tradicional que es pirocatecol. En el caso de los éteres hay dos formas de nomenclatura que pueden ser utilizadas. Hay una donde los radicales unidos al átomo de oxígeno los nombramos por orden alfabético y a continuación terminamos con la palabra éter. Por ejemplo, en este caso tenemos un radical etilo, un radical propilo, tendríamos etil, propil, éter. También otro modo de nomenclatura es tomar el radical más sencillo, hacerlo terminar en oxi y utilizar esa partícula como sustituyente del alcano en el carbono correspondiente. Por ejemplo, aquí tendríamos un grupo etilo con el oxígeno, a eso le llamaríamos etoxi, el nombre general sería el alcoxi. Etoxi, propoxi, butoxi, entonces tendríamos etoxi y por dónde se une a este hidrocarburo, al propano, ese grupo etoxi en el carbono uno. Por tanto diríamos 1, etoxi, propano. Por ejemplo, aquí tendríamos como radicales el isopropil y el metil, podríamos llamarle isopropil metiléter. Pero también podemos considerar el grupo metilo con el oxígeno como grupo metoxi y nombrar entonces el éter del siguiente modo, ya que el grupo metoxi se une al propano a través del carbono 2, es decir, que es el 2-metoxipropano. En este último ejemplo tendríamos los radicales butilo y propilo, podríamos llamarle butil, propil, eter, recordemos el orden alfabético, o también adoptar el más sencillo como sustituyente y ese grupo propoxi, como iría unido al butano en el carbono uno, el nombre del éter sería 1-propoxibutano. Cuando tenemos insaturaciones o ramificaciones, bueno, pues aquí emplearemos los criterios que ya hemos visto en los hidrocarburos, siempre teniendo en cuenta que la preferencia la va a tener el grupo funcional. De hecho, por ejemplo, aquí tendríamos una cadena de cuatro carbonos en la posición uno, que es la preferente, está el grupo hidroxilo, y en la posición dos tendríamos la insaturación. Por eso decimos dos butén, para especificar que la insaturación está en el carbono dos, uno, all. Aquí, por ejemplo, tendríamos una cadena de cinco carbonos, en la posición dos, la más baja posible, tendríamos el grupo hidroxilo, dos pentanol, por tanto, pero entonces en la posición tres, como tenemos un grupo metilo, diríamos tres metil, dos pentanol. Bien, pues, estas reglas podemos aplicarlas ahora al siguiente ejercicio práctico.